Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari F80 y como dice aquí el título, el sucesor de la Ferrari Ensoy F40 se presenta como el Ferrari más potente de la historia bueno, como sabemos otro integrante de la nueva santísima trinidad de los hipercoches se presenta y bueno, como sabemos la marca automotriz de Maranello, o sea Ferrari, desvela su nuevo coche deportivo Halo con un motor tipo V6 híbrido derivado del mundo de la competición que va a alcanzar una potencia que tendrá 1200 cv y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya llegó el día, uno que se transformó en un acontecimiento dentro del mundo automotriz y de los coches deportivos en particular y bueno, ya que no todos los días se presenta un nuevo sucesor de los modelos Ferrari F40, F50 Ensoy la Ferrari, bueno, esta saga abre un nuevo capítulo hoy con la llegada del nuevo modelo Ferrari F80 el nuevo coche, el nuevo automóvil Halo de la marca automotriz de Maranello que se presenta como el nuevo máximo en ingeniería, tecnología y prestaciones dentro de la firma automotriz italiana hasta el punto de ser desde ahora el modelo Ferrari más poderoso jamás creado con su potencia que tiene 1200 cv y mucho ADN procedente de las dos principales categorías de competición de automovilismo que tiene la marca hoy en día, que son la Fórmula 1 y especialmente el World Endurance Championship o sea, la 24 horas de Le Mans, donde la marca automotriz del Cavalino en esta última ganó los recientes dos años y bueno, a nivel de diseño, el nuevo Ferrari F80 supone un punto de ruptura frente a otros modelos como en la Ferrari apostando por un diseño mucho más técnico y en alguna parte incluso espacial en el que destaca sobre todo la parte frontal una fórmula de máscara similar al reciente modelo 12 cilindri uniendo sus faros y la parte del capó en una extensa barra horizontal oscura y bueno, el techo se muestra bajísimo y la saga se alarga hasta cortarse casi verticalmente acompañada con un generoso infusor posterior y un solo tubo de escape o salida escape o escape, como quieran decirles, central conductos NACA seis pequeñas salidas de aire en la cubierta motor sin luneta junto con un enorme alerón posterior activo que es una de las piezas fundamentales del nuevo y elaboradísimo apartado aerodinámico de este nuevo modelo Ferrari capaz de ajustar su altura y ángulo de manera automática adaptando una configuración de alta carga aerodinámica HD y otro de baja resistencia LED y bueno, esta pieza junto con el resto de elementos hacen que este coche Ferrari sea capaz de tener una carga aerodinámica que tiene 1050 kilos a 250 kilómetros por hora 270 kilos más que los que era capaz de generar su antecesor en la Ferrari y bueno, Ferrari también explica que la parte frontal que es capaz de generar 460 kilos de carga a 250 kilómetros por hora se basa en conceptos aerodinámicos utilizados en la Fórmula 1 ni en el World Endurance Championship destacando elementos como su spoiler frontal Garni y activo y un S-DUG que posee dos flaps y bueno, toda la zona inferior de este coche de este automóvil posee un suelo bastante elaborado a base de Fashford que parece el de un coche Fórmula 1 moderno y de hecho de la mano el funcionamiento de la propia suspensión activa desarrollada por la marca Multimatic también se puede mejorar la carga aerodinámica hasta hacer que en algunos casos se pueda generar un efecto suelo y bueno, para frenarlo todo nuevamente el F80 recurre a un sistema de tecnología CCMR Plus derivado del mundo del automovilismo deportivo y bueno el chasis de este modelo hecho con materiales ligeros como la fibra de carbono el aluminio o incluso el titanio es capaz o sea, es ligeramente más estrecho un 5% más estrecho y hasta un 50% más rígido que su antecesor en la Ferrari dejando un peso final de 1515 kilos en un coche en un automóvil que posee extras poco amigables con la ligereza como una tracción total o una suspensión activa y bueno la carrocería por su lado está fabricada con fibra de carbono y como en sus anteriores antepasados mantiene una fórmula puerta tipo mariposa que al abrirla se da la bienvenida a una de las secciones interiores más rompedoras que se hayan visto en los últimos tiempos en un coche de la marca automotriz Ferrari posiblemente en otras firmas automotrices y bueno y aquí se muestra especialmente la apuesta extremadamente racing que la marca Ferrari realizó en este coche en este modelo y bueno las ambiciosas apuestas aerodinámicas en la sección exterior se traduce en un interior que de forma parecida a la Sub-Martin Valkyrie llama la atención por lo reducido que es aunque lo más llamativo de todo es la disposición de sus asientos y bueno porque aquí no se encuentra ante un coche aquí se encuentra aquí no se encuentra ante un coche biplaza ni tampoco ante un monoplace bueno Ferrari lo presenta como un uno más uno que se traduce en un puesto conducción bastante enfocado en el conductor o más bien en el piloto mientras que sí existe un sitio para su acompañante pero lo curioso es que pero lo curioso es que no es un asiento como el del conductor sino directamente un poco de acolchado sobre el mismo chasis para acomodarlo y bueno ni la distancia es la misma ni por supuesto la comodidad o el acceso es tan agradable y bueno si alguien quiere montarse como copiloto en un F80 hay que hacerlo bajo su propia responsabilidad pero queda claro que nadie la prioridad y bueno como en otros casos el conductor posee un asiento bucket que ni siquiera es ajustable pero para eso está el volante y los pedales y bueno el volante por cierto es completamente nuevo más pequeño y aunque continúa poseyendo todos los controles necesarios para la conducción en el mismo ahora vuelven a ser físicos y bueno la experiencia tecnológica a bordo se reduce por un generoso tablero tablero de instrumento digital y una pequeña pantalla para ajuste de luces sus retrovisores o climatización justo encima del selector de cambios y bueno por lo demás pocos detalles en pro del lujo o la comodidad con mucha fibra de carbono y alcántara y paneles de las puertas desnudos que se abren con unos simples tiradores al igual que vehículos bastante radicales como el huracán STO de Lamborghini bueno aquí se encuentra una de las aquí se encuentra una parte más polémica para lo mucho purista de la marca automotriz Maranello pero que tiene cierto sentido si se piensa en el enfoque bastante cercano a la experiencia de conducción de los principales coches de competición actuales Ferrari bueno y es que se pasa del motor atmosférico tipo B12 en la Ferrari Enzo y F50 a un tipo B6 de 3 litros biturbo a 120 grados por supuesto acompañado con un sistema electrificado y bueno uno de uno que eso sí a diferencia de otros modelos como el S-F9 o el 296 GTB no le permite siquiera rodar en modo totalmente eléctrico ni siquiera es enchufable sino que está enfocado puramente en el rendimiento y bueno por sí solo este tipo este coche este motor tipo B6 tiene como potencia 900CB y es capaz de girar a un máximo que tiene 9000 revoluciones por minuto lo que lo transforma en el coche motor Ferrari con o sea en el motor Ferrari con más potencia de todos los tiempos y bueno pero posee además la ayuda de un eje frontal eléctrico 4WD compuesto por dos motores eléctricos uno en cada uno en cada rueda y un motor posterior en forma de MGUK que le otorga 300CB adicionales y bueno el resultado es una potencia que tiene 1200CB que transforman a este vehículo en el coche Ferrari más poderoso jamás creado y bueno con este arsenal este nuevo coche super deportivo Ferrari es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,75 segundos y tiene como velocidad máxima 350 km por hora y bueno esta mecánica posee además el atractivo que está estrechamente derivada del grupo motopropulsor del del Hypercar LMH el Ferrari 499p campeón de las recientes dos versiones de las 24 horas de Le Mans incluyendo arquitectura carter disposición y otro elemento y bueno por otra parte la tecnología de Fórmula 1 de Scuderia Ferrari se ve la presencia de un MGUK similar al de los coches pilotados por Carlos Sainz y Charles Leclerc así como un MGUH con una aplicación propia los E-Turbo de este mismo modelo y bueno con ello se logró aparte de eso eliminar el famoso lag de las mecánicas turbo alimentadas y ofrecer tiempos de respuesta mucho más ágiles y bueno aparte de eso Ferrari no solamente buscó bajar el centro de gravedad o reducir el peso en varios de los elementos por ejemplo usando tornillos de titanio sino que también trabajó el sonido de este tipo de C para que este se sienta como un verdadero coche Ferrari bueno por el momento no hay muchos ejemplos sobre esta melodía pero el primer video que utilizó para desvelar este coche deja un timbre bastante logrado que se aleja bastante del SF24 de Fórmula 1 o el 499P de Le Mansi bueno esta mecánica se acompaña con una batería de alto voltaje que tiene 800 vatios y que tiene 2,3 kWh de capacidad y un diseño innovador que recurre a celdas de litio con una mecánica derivada desde el mundo de la Fórmula 1 el uso extensivo de fibra de carbono para la construcción de la carcasa monocasco y una metodología patentada de diseño y ensamplaje Selchupac que minimiza el peso y volumen y bueno con esto se genera una corriente continua de 48 voltios para alimentar no solamente los turbos sino también para la suspensión activa aparte de además aparte de una corriente de 12 voltios para la SU y todo y cada uno de los elementos auxiliares bueno como sus ilustres antepasados este coche va a llegar como un vehículo de edición limitada aunque en esta ocasión curiosamente sea más numerosa que los modelos anteriores bueno un total que tendrá 799 ejemplares o sea un precio de vértigo que será 3,6 millones de euros algo así como 397 millones de pesos chilenos a la altura de lo que será el nuevo escaparate ingeniería y tecnología Ferrari bueno con él se va complementando una nueva generación de la famosa santísima trinidad de los coches super deportivos que va a completar el futuro que va a completar el futuro coche deportivo de Porsche basado en el Mission X develando así el trío formado por la Ferrari el McLaren P1 y el Porsche 998 bueno aunque sin duda también se medirá por tecnología y prestaciones a otros poderosos y extremos hipercoches recientes como el Aston Martin Valkyrie el Mercedes AMG One el GMA T50 el Bugatti Durbilon y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera